Si Si no y encima joder Al final es lo que Lo de siempre Y viendo La moderación y la administración Que hay hoy en día Los conozco a casi todos ¿Sabes? O sea es Si si no Ese canal no da video eh Estoy metiendo la cuenta Llevo mirando como un buen rato ¿Eso es un bug visual? ¿O que coño Está pasando en el espejo? ¿En el otro pasa lo mismo? ¿Si? Claro Si no se ve ahí Yo que se Se ve Antena 3 mismo Seguro Segurísimo TV3 Pero otra cosa no Pero aquí se demuestra Que paciencia Tengo un rato eh Seguro Seguro Brrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vale Venga que ya estamos pasando la cárcel Carol Putada Yo estoy yendo por aquí Pero yo no puedo empujar el coche por aquí ¿No? Tendría que llevarlo A las vías ¿Vale? A las vías ¿Vale? ¿Vale? Tendría que llevarlo por las vías ¿Cómo que 50%? Ah vale Si, 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 si Yo normalmente no hago eso Pero digo Ya que estoy Ya puestos Ya te podría haber tocado a TheCoin Pues hombre Viendo la gabineta La verdad es que una alegría Hubiese estado guay Es esta ¿No? Si Normal que estés reventado Hijo mío Normal Lo raro es que esté bien Venga Venga Gira Coño Mira 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 Gracias. Venga. Ya estamos en la fiat del tren. Viva nuestro conductor, 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 viva de nuestro conductor, ni, no, no, ni, ni. Ahora pasa un tren, ¿te imaginas? Aquí no hay trenes, pero ¿te imaginas? De repente pasa un tren. Tiene un chocolatito. Está muy bien. No hay trenes. No hay trenes. No hay trenes. Tiene un chocolatito. Tiene uniére. Gracias por ver el video. ¿O ha sido percepción mía? No sé si ha sido percepción mía. Gracias. 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 ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Y eso? Gracias. 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 Lo tengo kit para reparar el motor. Sí, 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 sí. ¿Me enseñas el mapa? ¿Qué pasa? ¿Qué parte del mapa quieres ver? a ver. ¿O quieres ver mi desgracia? Que es esta. Esta Yo sigo teniendo La... Mi moto Mi furgo y Mi... Mi carroza Que coño Buenas ¿Me oyes? ¿Te llevo? ¿Te llevo? Hombre Mira, si me puedes llevar y traer No te voy a engañar Me haces un pavo Sí, sí, sí Por eso te he preguntado a la zona del mapa Sí, sí, sí ¿Cómo? Que por eso te he preguntado a la zona del mapa Eh... Nada se me he, cabrón Nada se me he Nada se me he Nada se me he Por favor Que encima estoy en directo, cabrón Estoy en directo, cabrón ¿Qué? Estoy en directo, cabrón ¿Qué? Lo que haré ¿Qué? No te voy a ir No te voy a ingreso Agradecimientos a la zona del mapa Aquí son las 7.35 De la tarde Obviamente ¿Y eso que estás nervioso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues un segundo Ahora vuelvo Alguien vende peces dorados ¡Suscríbete al canal! 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 Un, un, o sea Oficio Oficio me refiero Lo de armero y todo esto, digo Ay, menos mal Y menos mal en verdad que lo mandé aquí Porque si no Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver, espérate Eh, exactamente Son las mismas que en su momento Si hay alguna nueva Eh, no la he visto A ver Te lo confirmo en un segundo Eh, especialidades Sí, armero Químico, médico Mecánico y cocinero Sí, pero Ahora sabes lo que pasa Que Que como Ya no es solamente Que se rompa Uy El Ya, ya no solo se rompe El Ahí no Qué joder Ahora no sé cómo irá la cosa Pero Sé que hay mucho médico No, 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 no Me ha hecho esa dos veces Por eso que sí me mata O sea O sea, me refiero por Por lo del compraventa Porque han hecho lo del Este de rescate Y tal Yo Yo estoy O por El bidón que he echado Aquí es Porque todos los días Consigo uno o dos Pero antes también Consiguía uno o dos No No He sacado lo del rescate Diciendo que Esa gente Ya se Esa gente Agendado Ese Ese tal ¿Sabes? Por eso no sé si Tirar por Por armero O por químico Ahí está mi duda Realmente Sí Sí, pero A la hora de la verdad No te merece la pena ¿No? Te merece la pena El tema de Cocinero Necesitas ayuda Amigo ¿Me puedes llorar Si, si, si Si, si Si, si Amigo Que buen auto Gracias Con de la tela ¿No? Si, si Mejor que el Lamborghini Este auto Dura más ¿No?